Cuba Información Realmente el intento de que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana traicione a su pueblo y dé un golpe de Estado, el intento de que nuestro pueblo se insurreccione para derrocar al gobierno bolivariano ha fracasado. Tienen más de cinco años con una ofensiva global terrible de desestabilización, desabastecimiento inducido, manipulación del tipo de cambio de la moneda, especulación de todo tipo, bloqueo financiero y no han logrado el objetivo. Es importante decirle al mundo que el tema de la ayuda humanitaria, de las acciones humanitarias, está debidamente reglamentado por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 91 y que se refieren específicamente a ayudas derivadas de conflictos bélicos, desastres naturales o situaciones sumamente complejas desde el punto de vista socioeconómico que no es el caso de Venezuela. Es decir, en Venezuela no hay un conflicto bélico, no hay un desastre o catástrofe natural que amerite una acción humanitaria de esta que está reglamentada por las Naciones Unidas. Se dice que en caso de que se requiriese tenía que ser a solicitud del gobierno legítimo del país afectado. Por eso se entiende el empeño en simular que el gobierno constitucional que preside el presidente Maduro no sería legítimo y por tratar de aparentar con una gran ofensiva mediática y diplomática, entre comillas, de Estados Unidos y sus aliados más cercanos de que habría un gobierno paralelo porque necesitan que un gobierno legítimo solicite la ayuda. Esto no lo han podido demostrar la mayoría de los países del mundo como se vio en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, como se vio incluso en la reunión de la OEA donde no lograron más de la mitad de los votos de la OEA, ni siquiera los 24 que se requieren para una resolución en el seno de la OEA. De manera que no han podido legitimar a un individuo autoproclamado como presidente legítimo de Venezuela. Por eso incluso tratan entonces desesperadamente ya que desde el año 2015 John Kerry, John Kelly, comandante de la Cuarta Flota, declaraban que habría una situación de crisis humanitaria en Venezuela y que si era necesario intervendrían. No han podido demostrar que la situación económica del país no haya podido ser atendida por el gobierno venezolano, que con medidas de distinta naturaleza, aumentando la inversión social, organizando al pueblo en los comités locales de abastecimiento popular y de producción, ha logrado durante todos estos años atenuar los efectos de la guerra económica que hemos padecido. Ahora incluso entonces recurren desesperadamente a tratar, afincando aún más las sanciones, afincando aún más el saqueo a la riqueza venezolana, bloqueando fondos, expropiando o confiscando activos petroleros en Estados Unidos, en una refinería, los activos de la empresa Citgo, impidiendo que las reservas en oro que tenemos en el Reino Unido las podamos usar como soporte de operaciones y otra serie de medidas que ya han sido denunciadas. Han congelado fondos en Euroclear, han impedido que medicamentos y alimentos comprados por el gobierno venezolano lleguen a su destino. Es decir, están empeñados en crear una situación compleja desde el punto de vista económico que en teoría no pudiera ser atendida por el gobierno venezolano. Y esto es contradictorio con lo establecido en las resoluciones de las Naciones Unidas, porque el objetivo de las acciones humanitarias es ayudar a la población a salvar vidas, curar enfermos, prevenir situaciones de desnutrición. Y estos han descaradamente confesado que quieren asfixiar la economía venezolana para que el sufrimiento mayúsculo de nuestro pueblo le lleve a rebelarse contra el gobierno constitucional. Quieren forzar que nuestro gobierno no pueda atender las situaciones económicas que ellos mismos han causado. Y luego, con los recursos de los cuales se han apropiado, nuestras propias recursos, que de manera directa sobrepasan ya los 19 mil millones de dólares, y de manera indirecta, causándonos pérdidas, se adicionan unos 20 mil millones de dólares más. Estamos hablando de más de 30 mil millones de dólares y nos están planteando que ofrecen ayuda humanitaria a algún país como Estados Unidos por 20 millones. La Unión Europea habló de 35. En una oportunidad hablan de 4 o 6. Vamos incluso a exagerar la cifra. Supongamos que están ofreciendo 200 millones de dólares. Eso es insignificante frente a la cantidad de recursos bloqueados, confiscados, de los cuales se han apropiado. Es decir, limosnas para simular que nos quieren ayudar quienes precisamente están causando grandes calamidades sociales y económicas a nuestro país. Esto tiene que ser visto por los gobiernos del mundo, más allá de las ideologías, como un atropello a la humanidad, como un crimen gigantesco de lesa humanidad. Pero nuestro pueblo no se rinde. Nuestro gobierno procura alianzas con otros países importantes que no han sucumbido a las presiones del gobierno norteamericano ni a las de sus gobiernos satélites. Allí vemos cómo, ante la amenaza de ahogar nuestra industria petrolera, las alianzas con países que ya vienen participando y otros que no. Por ejemplo, Rusia, China, la India, que jugaría ahora un papel importante como destino de nuestro petróleo en virtud del anuncio norteamericano al apropiarse de la refinería Citgo cerrarnos el mercado petrolero. De modo que nosotros buscaremos la manera de que la solidaridad internacional de gobiernos responsables, pero además de la mayoría de los pobladores, de los habitantes de la tierra, de nuestro planeta, porque no es verdad que la comunidad internacional esté apoyando a un autoproclamado o esté apoyando un golpe de Estado en Venezuela. La verdad es que la mayoría de los países del globo no aprueban esta conducta de Estados Unidos y sus satélites. Y si sumamos la cantidad de habitantes de los países que además estarían rechazando esta práctica, es la mayoría de los habitantes de la tierra. De modo que este intento de imponernos un gobierno títere violando la Constitución y luego aplicar el expediente de la ayuda humanitaria que ya sabemos qué resultados ha producido en países como Libia, como Siria y otros países que han sido devastados, que han sido invadidos, que han sido masacrados, para luego reconstruirlos con los propios recursos de esos pueblos. De manera que el mundo sabe, a pesar de la avalancha mediática que falsea la realidad, que se trata de una gran ofensiva en pos de nuestros recursos naturales, petróleo, hierro, oro, diamante, coltán, agua, biodiversidad, también por controlar la posición geoestratégica privilegiada que tiene nuestro país en el continente. De modo que la gente sabe lo que está detrás. No es un problema de defender derechos humanos, no es llevar a la democracia a Libia, como decían. Ya vemos lo que está pasando en Libia. No es que hubiese armas de destrucción masiva y armas químicas en Irak. No había. Hay un chiste que está circulando por las redes donde le preguntan a Trump y por qué ustedes atacan o atacaron a Irak. Bueno, porque sospechábamos que había armas de destrucción masiva. ¿Y por qué ese encono contra Siria? Porque también sospechábamos que había armas de destrucción masiva y armas químicas. ¿Y por qué no atacan a Corea del Norte? Porque sabemos que tienen armas de destrucción masiva. Venezuela no tiene armas de destrucción masiva, no tiene bases militares fuera de su territorio. Bueno, los Estados Unidos pregonan, difunden la tesis de que el mundo estaría amenazado por Rusia, por China y alguien lo podía creer porque son potencia, pero que también sería una gran amenaza inusual para la seguridad norteamericana Venezuela. Sería cómico si no fuese una cosa tan seria poder nosotros amenazar una potencia que tiene más de 800 bases militares en el mundo y que nada más en América Latina tiene 28. Nosotros estamos rodeados de bases militares por todas partes, por mar y por tierra. De modo que es un contrasentido, es un gran doble discurso y nosotros hemos llamado a la reflexión y especialmente en mi caso como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España a España que tiene influencia importante en el seno de la Unión Europea a que observe que la política del diálogo que estaba proponiendo el propio gobierno español se abría a paso ya que el grupo de Lima era el principal soporte de Estados Unidos en una política de agresión hacia Venezuela se divide. México se desmarca de esa política de agresión, de violación, de la autodeterminación pero además Uruguay y los países del Caricón se suman al llamado que también hacía el secretario general de la ONU de establecer mecanismos de diálogo, de retomar el diálogo para evitar salidas violentas. Pero no hay interés en una salida democrática, no hay ni siquiera interés en la realización de unas elecciones y yo denuncio que el señor Guaidó autoproclamado gracias al apoyo de los misiles y de los dólares norteamericanos está violando su propio compromiso el gobierno español por ejemplo fue muy claro cuando dijo que tenía un horizonte claro el apoyo del señor Guaidó como supuesto presidente interino o encargado para organizar elecciones en el plazo de un mes ya este señor que llama dictador al presidente Maduro que es un presidente democrático y constitucional se erige en dictador dictador sin mando pero dictador al fin porque pretende gobernar el poder legislativo el poder ejecutivo y todos los poderes públicos de Venezuela crea un estatuto de transición en el cual dice que convocarían elecciones después de barrer con el presidente Maduro y todos los funcionarios de los poderes públicos de Venezuela en un plazo indeterminado luego de ello convocarían elecciones en un mes pero un artículo del fulano estatuto de transición establece que si ello no fuese técnicamente posible se autoconferirían un plazo de un año más para luego convocar elecciones en un mes en síntesis no hay ninguna intención de convocar elecciones el interés es un gobierno títere de facto que barra con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que los constituyentes del 99 entre ellos me encuentro aprobamos en un referéndum con el voto general universal de nuestro pueblo y además acabar con todos los programas sociales en materia de sanidad pública en materia de educación pública gratuita en materia de vivienda programa estelar de la gestión Bolivariana la gran misión vivienda Venezuela 2.700.000 viviendas entregadas a familias vulnerables lo que hace imposible que en Venezuela haya desahucio como si hay en otros países que presumen de ser países del primer mundo nosotros que supuestamente somos todavía un país del tercer mundo en vías de desarrollo o subdesarrollado a veces como nos quieren endilgar estamos preocupados por la gente la vivienda requisito para que haya familia la familia requisito para que haya sociedad de modo que el mundo tiene que ir viendo cada vez con más claridad que detrás de todo esto ya no está una oposición que reclama supuestos atropellos a sus derechos está el imperialismo norteamericano dirigiendo directamente todas las operaciones y como no pueden reunir pueblos en la frontera con Colombia para armar una ofensiva de penetración sobre texto de la ayuda humanitaria están convocando un festival artístico para convocar pueblo a través del engaño el circo pan y circo para aglutinar una masa crítica y usarla como carne de cañón para simular que hay una avalancha de pueblos no han podido reunir concentraciones importantes de pueblos más allá del flujo normal de la frontera venezolana colombo-venezolana por la cual salen y entran todos los días grandes cantidades de colombianos y de venezolanos que en un viaje de ida y vuelta van a Colombia y vienen porque en Venezuela viven más de 5 millones de colombianos que se desplazaron producto de la guerra nunca se planteó que había que invadir Colombia porque tenía una crisis humanitaria ni el gobierno venezolano pidió ayuda a la OEA a la ONU o a la Unión Europea para atender la migración colombiana que ha recibido en Venezuela educación sanidad pública vivienda cariño acogida de un gobierno democrático de un gobierno solidario por eso esto no va a triunfar ellos no lograrán su empeño porque nuestro pueblo con y sin uniforme está resistiendo porque hay una conciencia de los venezolanos y las venezolanas que va más allá del problema de ser civil o militar ya es un problema de la patria de la conciencia patriótica del legado bolivariano somos hijos de los libertadores que salieron a dar libertad no a colonizar no a conquistar salimos con bolívar a la cabeza a darle libertad a los colombianos a los ecuatorianos a los peruanos a los bolivianos y tratamos de ir más allá lamentablemente el imperio del norte ya se consolidaba y lo impedía en síntesis nuestro pueblo con grandes valores con mucha conciencia se resistirá esta agresión imperial y lo que seguimos llamando y agradeciendo es la solidaridad internacional el canciller Arreaza acaba de anunciar que se ha constituido en el seno de las Naciones Unidas un grupo de países para defender el derecho a la autodeterminación el derecho a la soberanía de los pueblos a propósito del ataque que sufre Venezuela pero mucho más allá para defender a todos los pueblos del mundo que se aferran a su libertad y a su dignidad y a su derecho de autodeterminar su propio destino Venezuela un país bloqueado y agredido por Estados Unidos pero sin embargo internacionalista pasó hace poco un tornado por La Habana y el gobierno y el pueblo venezolano ayudaron a su hermano pueblo cubano en este tema es un valor intrínseco a la República Bolivariana de Venezuela en la constitución del 99 está plasmado claramente en nuestra política internacional la solidaridad propender a la integración y a la unión de nuestros pueblos no para competir comercialmente sino para convivir como hermanos para ayudarnos en procura de los mayores niveles de felicidad para lograr el desarrollo digno de la persona humana en la patria grande en cualquier país de América Latina para nosotros toda la América es la patria grande no solo esto que es típico del gobierno venezolano también es típico del gobierno cubano cuando manda médicos ayudar cuando manda alfabetizadores a cualquier lugar del mundo es un comportamiento solidario tiene que ver con el legado de nuestros libertadores de Martí de Bolívar de Sandino de Mariategui de todos los próceres de la independencia latinoamericana incluso más allá de ese tema quiero destacar por ejemplo que nosotros a través de CITGO en los Estados Unidos le dábamos combustible a los compañeros del Bronx a los negritos del Bronx a quien les negaba combustible para la calefacción su propio gobierno igual apoyamos en una oportunidad argentina cuando no no querían venderle combustible subsidiado para calefacción en invierno lo hicimos desde PDVSA con el auspicio del presidente Chávez y de nuestro glorioso expresidente de Petróleos de Venezuela de la época de la recuperación de la soberanía Liz Rodríguez Araque que murió recientemente como digno embajador de Venezuela ante Cuba rindo honores a tan eximio venezolano de modo que es un comportamiento típico con Petrocaribe nosotros impulsamos un nuevo concepto de seguridad energética para que los países más pobres del Caribe pudieran tener energía para su desarrollo eso le molesta a las potencias que conciben la seguridad energética como el derecho de las potencias a tener energía barata para su desarrollo y para sus guerras nosotros con Petrocaribe le dábamos petróleo no solo a Cuba a muchos países facturando la mitad y dando crédito a largo plazo el 50% del resto pudiendo pagarse en especies pudiendo pagarse con alimentos con medicamentos con asesoría con médicos por ejemplo de manera que este modelo solidario de integración de unificación de los pueblos este modelo de distribución de riqueza a través de la vivienda la sanidad pública y la educación pública no le gusta al imperio por eso nos ven como amenaza nosotros vamos a seguir defendiendo ese modelo y vamos por encima de las sanciones injustas o medidas coercitivas unilaterales de los bloqueos a encontrar salidas con nuestros pueblos aliados para relanzar nuestra economía y seguirle dando protección y felicidad a nuestro pueblo y y y y y